Hola a todos y bienvenidos de nuevo un día más al canal. Bueno, espero que estéis todos muy bien y antes de nada, por si todavía no me conocéis, yo me presento, mi nombre es Uxa Rojas y desde aquí me gustaría invitaros a que suscribieseis a él en el botoncito rojo que pone suscribirse. Así cada vez que yo vaya subiendo uno de mis vídeos nuevos no os lo perderéis. Bueno, vamos a comenzar si queréis con el vídeo que os tengo preparado para hoy porque en esta ocasión os traigo un super vídeo de Ikea con muchas novedades que nos van a costar menos de 10 euros yo sé que este tipo de vídeos suelen gustar, por lo menos a mí me gustan mucho porque sí que es verdad que ya sabéis que yo voy muchísimo a Ikea porque os traigo muchas cosas de esta tienda y aparte de deciros que a mí Ikea me gusta muchísimo pero aún así me salto muchas cosas que a lo mejor pues porque estoy mirando a otras o porque hay mucha gente o simplemente porque no tengo más tiempo para quedarme en la tienda me las salto y son cosas que realmente no las veo en la página web y me suelen gustar bastante entonces he escogido unos cuantos productos que son los que a mí más me han gustado y pienso que os pueden interesar a vosotros también pero deciros que tienen muchísimos más bueno, pues si queréis vamos a comenzar con el primer artículo a ver qué os parece bueno, pues el primer artículo que vais a poder ver en este vídeo es el florero Padrag, que igual ya lo tenéis es un florero de cristal transparente que tan solo nos va a costar un euro entonces al ser transparente nos va a combinar perfectamente con cualquier decoración que tengamos en casa y luego podríamos ponerle pues algunas ramas secas podríamos ponerle unas flores que nos gusten o si no, simplemente también lo podríais dejar así porque como elemento decorativo simplemente dejándolo solo también queda muy bonito entonces es un artículo que a mí me ha llamado mucho la atención sobre todo por el precio y es un artículo que vamos a poder poner casi en cualquier sitio podríamos ponerlo para decorar un baño podríamos ponerlo también para decorar el salón podríamos ponerlo en la cocina pues con unas ramitas de perejil o cualquier cosita que normalmente utilicemos y ya os digo que nos va a quedar bien más que nada por eso porque al ser transparente combina perfectamente con cualquier cosa que tengamos alrededor bueno pues el segundo artículo que vais a poder ver en este vídeo se trata de esta estantería flotante de madera maciza que estaréis viendo por aquí que está diseñada más que nada para cuadros que no sean más altos de 45 centímetros para todas aquellas personas que me seguís sabéis que yo las tengo arriba del sofá con unos cuadros grandes y queda muy chula entonces si sois de aquellas personas que estáis buscando alguna estantería de estas que podéis colocar pues en el cabecero de vuestra cama en cualquier sitio de la casa y que realmente luego podéis colocar unos cuadros de diferentes tamaños sin necesidad de tener que hacer tantos agujeros esta estantería os podría interesar y está muy chula también bueno pues ahora vamos a pasar con el siguiente artículo a ver qué os parece para todas aquellas personas que tengáis esta escobilla de Ikea os quiero decir que ahora vamos a poder comprar los repuestos que se adaptan perfectamente a estas escobillas de Ikea más que nada porque ya sabéis que muchas veces lo que hacemos es pues comprar la escobilla entera y a lo mejor simplemente lo que es el palo pues lo tenemos bien entonces ahora por dos euros le vamos a poder llevar estos dos recambios de cepillo que creo que nos pueden venir muy bien más que nada por si simplemente queremos cambiarlo porque ya no tenemos mucho tiempo o simplemente pues porque a lo mejor ya está muy viejecito de tanto utilizarlo bueno pues ahora para todas aquellas personas que sois amantes de las plantas que os gustan que en casa tenéis pues muchas plantas o en el exterior y ya sabéis que ahora pues con el buen tiempo y el calor les hace falta más agua y muchas de ellas necesitan ser rociadas ahora en Ikea tenemos como novedad este rociador que estaréis viendo por aquí tiene un precio de 3 euros y luego el diseño que tiene pues es un diseño de aire romántico y muy bonito entonces si os interesa yo os dejo la imagen por aquí para que veáis que rociadores ya estaréis viendo el nombre porque muchos de estos artículos pues son bastante difíciles de pronunciar entonces para que no me salga mal y os líe os dejo también el nombre aquí abajo más que nada por si os interesa simplemente que luego lo podéis buscar en la página web o hagáis una captura de pantalla para cuando vayáis a Ikea bueno pues ahora siguiendo con las plantas y con las novedades también vais a poder ver este macetero que es de Gress este que estáis viendo por aquí que tiene una altura de 9 centímetros y lo vamos a poder tener tanto en exteriores como en interiores a mi a simple vista me parece muy bonito y muy decorativo y luego lo mejor de todo es lo que os acabo de comentar que si lo queréis poner para decorar un balcón una terraza, un patio, una ventana la cual tenga pues un adaptador para poner maceteros o cualquier cosa os va a quedar bien en todos los sitios y luego es resistente pues tanto a la lluvia como al calor porque lo vamos a poder poner tanto dentro como fuera de casa este macetero tiene un precio de 2 euros y creo que está bastante bien para el precio que tiene bueno pues para todas aquellas personas que os gusten los farolillos sobre todo ahora que ya va haciendo buen tiempo y disfrutamos más los exteriores os tengo que decir que aquí en Ikea tenemos como novedad este de aquí es el modelo Topic tiene una altura de 15 centímetros y luego lleva una vela gruesa de 22 centímetros de anchura está diseñado más que nada pues para esas noches más románticas con una luz un poquito más cálida entonces si por ejemplo queréis aportar un poquito más de calidez a cualquier estancia este farolillo nos puede ir muy bien y luego lo mejor de todo es que podríamos poner unos cuantos en diferentes sitios más que nada pues para aportar esa calidez que estamos buscando bueno vamos a pasar con el siguiente artículo para todas aquellas personas que os gusten las plantas en Ikea tenemos como novedad esta planta Tomatera que estaréis viendo por aquí que tiene un precio de 9 euros es una planta totalmente comestible y la vamos a poder cultivar en maceta y la vamos a poder tener tanto en el interior como en el exterior sí que os quiero decir que realmente esta planta no soporta temperaturas mínimas a los 12 grados pero bueno ahora ya como vamos a caer al buen tiempo pues si os hace ilusión tener vuestra propia planta Tomatera que sepáis que aquí en Ikea la vais a poder encontrar bueno pues ahora como novedad aquí en Ikea también vamos a poder encontrar este cubo de basura en color gris oscuro que tiene un precio de 10 euros lo estaréis viendo por aquí es un cubo de basura pues muy fácil de manejar porque lleva un asa trasera para poderlo mover cómodamente y luego lo mejor de todo es que a la hora de limpiar este cubo la parte interior se extrae y podríamos limpiarlo pues en el fregadero en cualquier sitio que nos resulte cómodo sin necesidad de tener que coger el cubo entero entonces creo que es un producto que a lo mejor os puede venir muy bien para vuestra cocina porque yo lo he visto y me ha llamado bastante la atención ya que lo veo bastante cómodo de utilizar en el día a día y sobre todo a la hora de limpiarlo bueno pues ahora como novedad y por 6 euros vamos a poder encontrar este toallero que estáis viendo por aquí que combina muy bien el color negro con la madera ya sabéis que eso ahora mismo está muy en tendencia y queda bastante elegante es un toallero en el cual vamos a poder aprovechar el espacio de detrás de la puerta y aparte si os gusta este toallero simplemente os voy a dejar también el modelo aquí abajo vais a ver que podéis combinarlo con los accesorios de la misma colección entonces si sois de aquellas personas que tampoco tenéis demasiado espacio en el baño y ya no sabéis dónde colocar el toallero este de aquí creo que os puede venir muy bien y como habéis visto tan solo tiene un precio de 6 euros porque ya sabéis que aquí en IKEA pues intentan que no quede ningún espacio de la casa sin aprovechar y os aseguro que muchas veces lo consiguen la mayoría de las veces porque tienen cosas también para cocina que si eso os interesa me lo podéis dejar saber en comentarios y también os haría un vídeo sobre eso para aprovechar el espacio al máximo sobre todo como os he comentado si no tenemos demasiado sitio bueno pues ahora el siguiente artículo que os quiero enseñar que quiero que a lo mejor también os puede interesar bastante es esta bonita lámpara que estaréis viendo por aquí que tiene un precio de 10 euros gracias a su forma ovalada y a sus sencillas patas nos va a hacer que nos ocupe poquito de sitio en casa y es una forma de no renunciar a una luz cálida por ejemplo cuando estamos en el salón tranquilamente hablando pues con nuestros amigos o con nuestros familiares simplemente nos apetece estar tranquilos leyendo un libro o simplemente tener una luz pues que tampoco sea demasiado fuerte para estar tranquilos entonces si por ejemplo queréis tener una lámpara pero pensabais que no os iba a caber porque tenéis poquito espacio por 10 euros tenéis este modelo de aquí que prácticamente lo vais a poder poner en cualquier rincón y aparte de eso queda muy decorativo y muy moderno entonces es una lámpara que creo que merece mucho la pena bueno pues ahora el siguiente artículo que os voy a enseñar sería esta funda de cojín que estaréis viendo por aquí es una funda que lleva cremallera que eso me parece que está muy bien para luego poderlo lavar cómodamente está hecha de algodón y está diseñada en 7 colores diferentes para luego poderlas combinar entre sí este tipo de cojín lo vais a poder poner tanto en el exterior como en el interior porque aparte de que es súper económico luego simplemente si se nos mancha como os he comentado sería sacar el relleno de dentro lo metemos en la lavadora y ya estaría listo entonces al tener 7 colores diferentes pues nos hace que podamos combinarlos entre sí de la forma que más nos guste entonces os dejo por aquí abajo el nombre por si os pudiera interesar y os recuerdo que tan solo vale 3 euros esta funda de cojín bueno pues ahora que os parece si os presento una novedad que tienen en Ikea por tan solo 5 euros se trata de esta lámpara que estáis viendo por aquí es una lámpara que tiene unas medidas de 1,50 m o sea que está bastante bien tampoco ocupa demasiado espacio y encima se monta bastante rápido que es muy importante porque muchas veces ya sabéis que compramos cosas las vemos montadas y nos creemos que las vamos a montar enseguida y luego hay cosas que tienen tela esta lámpara sí que os tengo que decir que la vais a montar muy rápido y está diseñada más que nada pues para iluminar espacios amplios también os tengo que decir que la luz que nos va a proporcionar es suave y que luego pues queda muy bien también para decorar el salón o cualquier sitio donde la queráis poner entonces si os gusta que sepáis que por 5 euros os la podéis llevar a casa bueno pues nada ahora vamos a pasar con el último producto que os quiero enseñar en esta ocasión son dos artículos sería este pincel de aquí y esta espátula que tan solo tienen un precio de 1 euro os tengo que decir que están hechos con plástico y silicona de caucho y hace dos semanas aproximadamente dos o tres semanas yo me compré la espátula porque la que tenía ya la tenía vieja y os voy a decir que estoy súper contenta con este artículo es un artículo que sabéis que nos facilita muchísimo el trabajo una vez a lo mejor estamos haciendo pues una masa de un bizcocho a lo mejor estamos haciendo masa para galletas viene muy bien porque luego lo que es el recipiente se queda bastante limpio y también nos facilita a la hora de limpiarlo porque está prácticamente sin ningún residuo y se limpia mucho más rápido y más fácil bueno pues nada estas son las novedades que os quería enseñar en esta ocasión os podría enseñar muchísimas más novedades que son bastante interesantes pero prefiero hacerlo en vídeos diferentes más que nada porque no quiero que os aburráis y que el vídeo se os haga muy largo y muy pesado de todas formas me podéis dejar saber en comentarios si este tipo de vídeos pues os viene bien os gusta más que nada os lo digo porque yo lo hago con mucha ilusión para todos vosotros y que podéis ver qué cosas realmente merecen la pena y sobre todo que estén económicas en Ikea o en diferentes tiendas también antes de despedirme de todos vosotros os quiero dar las gracias por vuestro apoyo por los comentarios que me dejáis normalmente en todos los vídeos creo que tenemos una comunidad bastante buena me gusta muchísimo la comunidad que estamos formando entre todos y desde aquí os doy las gracias una vez más ahora yo me voy a despedir de todos vosotros deciros que nos vemos en un siguiente vídeo y espero que hayáis pasado un ratito entretenido junto a mí venga hasta la próxima adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!